En la actividad sindical llevo aproximadamente 18 años. Acá en Colombia estamos estigmatizados por las compañías y por el gobierno. Somos prácticamente catalogados como guerrilleros porque defendemos los derechos de los trabajadores. Estamos en el 2015 y las empresas siguen teniendo en Colombia un comportamiento totalmente inaceptable en contra de los trabajadores organizados, sindicalizados. Hoy nos encontramos acá en este parque porque son los únicos espacios que encontramos nosotros como trabajadores para reunirnos y no es una cafetería, es un parque. El Grupo Familia es una empresa totalmente anti-sindicalista. Quieren acabarnos y para eso han implementado diferentes estrategias. La última es que están despidiendo a los trabajadores por causas mínimas. Manejamos máquinas muy peligrosas con un cuarto nivel de riesgo. Trabajar de noche es llegar con la mitad de la energía que uno tiene cuando trabaja en el día. Trabajar en ese turno es muy difícil. Algo que la empresa dice pues que es normal. Para ellos es normal pues ya que ellos nunca lo viven. La empresa no le importa nuestra salud sino la producción. Siempre, o sea, la producción, la producción y ya. Se siente uno discriminado como sindicalista dentro de la compañía. Ya basta de tratarnos como esclavos. Somos personas y tenemos derechos y eso es lo que exigimos, derechos. En los 25 años que llevo trabajando es la primera vez que tengo una falta. Es por eso que la empresa, por ser sindicalista, me quiere despedir. Smurfy Kappa, Cartón de Colombia, beneficia más a los trabajadores que no están en el sindicato. Mientras que nosotros los que estamos dentro del sindicato, los que defendemos del derecho de los trabajadores, nos tiene por debajo de aquellos que no son sindicalizados. Esta lucha como sindicalista es para dejarles a mis hijos un mejor futuro. Porque de aquí a mañana, si un hijo mío viene a trabajar aquí, no quiero que le pase lo mismo que me está pasando a mí. Colombia es uno de los países más difíciles del mundo para organizar. Necesitamos ayudar a financiar algunas de las organizaciones. Porque estas son uniones pequeñas, o las uniones no existen. Necesitamos también ponerle presión a las multinationales a través de Europa o América del Norte para que se fueran organizaciones para lograr en Colombia. El apoyo que hemos recibido de UNI a nivel general ha sido bien importante. Tanto a nivel global, regional, nos han apoyado en todos los eventos que hemos tenido para sindicalizar acá en Colombia. Esta es la sede de nuestro sindicato, acá en Tocancipán. A partir de este año estamos acá en esta locación. Y todo se va a ir dando. Nosotros somos una compañía fabricante de productos de higiene, pañales y toallas higiénicas. Hace dos años, la empresa despidió a 14 compañeros. Eso nos creó la necesidad de tener una organización sindical. Nos reunimos 27 personas y creamos el sindicato. UNI estuvo en el momento que estábamos creando el sindicato y eso fue una noticia muy agradable porque ya teníamos un respaldo internacional. Esta es nuestra segunda convención colectiva, donde los logros son muy importantes para los trabajadores. Lo más importante que nosotros logramos es tener un contrato a término indefinido. UNI Graphical and Packaging has made a difference in Colombia and I'm very proud to be part of it. What we need to do is to go further, organize more, build up our organization. If we can organize in Colombia, we can organize anywhere. Gracias por ver el video.